Que no se pierda la esperanza Que no se pierda la esperanza Hoy me desperté queriendo soñar Hoy me desperté queriendo soñar Porque cuando sueño veo el futuro que vendrá Porque cuando sueño veo el futuro que vendrá Que no se pierda la esperanza Que no se pierda la esperanza Que no se pierda la esperanza People come together in the hardest times People come together in the hardest times Everywhere around me I see heroes going by Everywhere around me I see heroes going by Que no se pierda la esperanza Let's never ever lose our hope Que no se pierda la esperanza Let's never ever lose our hope All right Hoy me desperté queriendo cantar Hoy me desperté queriendo cantar Porque cuando canto puedo este día iluminar Porque cuando canto puedo este día iluminar Que no se pierda la esperanza Let's never ever lose our hope Que no se pierda la esperanza Let's never ever lose our hope People come together even when they are far People come together even when they are far I see love and I see kindness I see love and I see kindness And I know they are going to last I see love and I see kindness And I know they are going to last Que no se pierda la esperanza Let's never ever lose our hope Que no se pierda la esperanza Let's never ever lose our hope Que no se pierda la esperanza Let's never ever lose our hope Que no se pierda la esperanza Let's never lose our hope